En las aguas del estado de Yucatán de México, investigadores identificaron el vapor La Unión, el primer barco que fue usado para el tráfico de esclavos mayas. El martes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INMA, de México informó del hallazgo de la embarcación a dos millas náuticas del puerto yucateco de Sisal, municipio de Unugna. La investigación, llevada a cabo en campo y en archivos de México, Cuba y España, determinó que el barco llevó a Cuba, entre 1855 y 1861, un promedio mensual de 25 y 30 mayas capturados durante la guerra de castas o engañados con documentos falsos. Los investigadores de la Subdirección de Arqueología Subacuática, SAS, de Lina, señalaron que dicho descubrimiento tiene una singular relevancia, pues este caso habla de un pasado ominoso para México, el cual debe reconocerse y estudiarse en función de su contexto y época. Apuntaron que la esclavitud estaba prohibida desde la Independencia, 1810, y además el 6 de mayo de 1861, el entonces presidente Benito Juárez emitió un decreto para impedir la extracción forzada de cualquier individuo maya. Pero a pesar de eso, el incendio que el 19 de septiembre de ese mismo año causó el hundimiento del vapor en su ruta a Cuba demostró que la esclavitud continuaba sin obedecer ley alguna, indicó el INA. La arqueóloga subacuática Elena Barba Meineke, señaló que hasta hoy no se tenía ningún registro de alguna embarcación que traficara personas mayas. Anteriormente se habían descubierto naufragios que eran conocidos como barcos negreros, que durante más de 400 años sustrajeron a personas de África para venderlas en América. El vapor La Unión, se localizó arqueológicamente en 2017 y fue nombrado a Dalio, en homenaje al abuelo del pescador Juan Diego Esquivel, guía de los arqueólogos. Estás en Red Misterio TV La Unión, se localizó arqueólogos. Estás en Red Misterio